¡Underground baby! ¡Underground! Vamos a hacer una canción de verano en invierno ¡Está buena la señora Tigre! ¡Muchacho! Bueno, vamos de ahí Sabes como mover las caderas bien despacio Deleites de mortales que la miran desde abajo quemando Los pies sobre el asfalto Otra manera no es para seguirla ya los pasos Quiebra postura desde los pies a la nuca La música se dibuja por los rincones del barrio Intiñendo de vida la noche en la cima Corazón que palpita con su sonrisa de brillar Promesa party, juramentos en carta Clientes anidados acostados de la barra La vida dura más nunca cuando se baila Las penas huyen cuando mente y cuerpo danzan Solo movimiento de la reina sin trono que sacude firmamento Dejándolo todo cada vez que prende el vuelo La magia del deseo puede más que mi destierro ¡Oh! ¡Préndelo! 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 ¡Hey! Pa' matigarlo ¡Préndelo! ¡Préndelo! ¡Como vos sabés! ¡Siéntelo! 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 ¡Hasta que salga el sol! ¡Vámonos! 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 Solo los polos Solo los dos Acostados lado a lado Gozados Mirándonos unidos en el alcohol Y el rol de sentirnos más vivos Jugando a que no hay mañana Esta noche tiene sentido No entrego el corazón Doy casi todo lo demás Y jamás ganas nada cuando vas pa' atrás Para darle más gas Que se mueran los egos Me juego el alma sin calma Cruzo la línea de fuego ¡Préndelo! ¡Préndelo! ¡Vámonos! ¡Artivarlo! ¡Muébelo! ¡Muébelo! ¡Como vos sabés! ¡Siéntelo! ¡Siéntelo! ¡Hasta que salga el sol! ¡Vámonos! ¡Somos nosotros! Un pasito pa' acá Regalando ofrendas Seguimos avanzando Sin dejar enmiendas Liberando efectos innatos Como endorfina Por el beneplacito De tus actos Lo que va Viene No dejes que se frene Con la emoción la afirmación se mantiene y brota hasta el alma rota, se copa Entiendo su meneo mientras la banda toca porque hay magia en la vibra que se tramita y contagia Se corta la distancia compartiendo circunstancias mientras las notas musicales bailen Las ánimas tendrán sus rituales en el aire, completamente emocionado por estar inundado Con vibraciones que sacuden como un viento enojado Lo que mi gente me da es armonía y calidez, soy una nota en un montón de acordes Prendelo, véntelo, vamos a activarlo, muévelo, muévelo, como vos sabés Siéntelo, siéntelo, hasta que salga el sol Vámonos, vámonos, somos nosotros Vámonos, véntelo, vámonos, muévelo Vámonos, somos nosotros Vámonos, míéntelo, vamos a activarlo Vámonos, vámonos, vámonos Muchas gracias a todos por estar en el futuro y preguntarles cómo lo pudieron hacer Muchas gracias, un río fuerte para la Teja Pride que vino a acompañarnos este viernes ¡Viernes de Sapo!